... Será mañana miércoles, 17 horas el anuncio, pero ayer el Ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo una reunión con la titular de ANSEF, Fernanda Raberta. A ver, Raúl de la Torre, bienvenido allí. Comenzó a analizarse el monto de este bono, lógicamente, y ya los últimos datos que están arrojando este nuevo aumento trimestral para los jubilados que se anuncia también mañana. Exactamente, el aumento trimestral que corresponde a la movilidad jubilatoria, ya anticipamos que estaría en el orden del 14, 15%, probablemente, más un bono. Un bono que ayer se estuvo estudiando cuánto podría ser el monto de este bono y si sería para todos los jubilados, alcanzaría sumamente a los segmentos más bajos de ingresos y el financiamiento va a tener este bono, porque este bono se pretende que no sea a cuenta de los recursos que están previstos hasta fin de año, sino con un ingreso extra por un anticipo o un adelanto del impuesto a las ganancias del año próximo que se apunta a acordarle a las grandes empresas que se vieron beneficiadas por los aumentos internacionales del precio de la energía, de alimentos, de otros rubros, también podría ser minería. Se habla de 2.000 empresas y se habla de una recaudación de 200.000 millones de pesos. Si no me fallan los números, la intención es que pongan 100 millones de promedio por empresa. Claro. Hay que sacarle 100 millones de pesos de anticipo a una empresa, pero bueno. Y sobre todo pagando algo como adelantado en el orden, porque pagar... Son empresas que tuvieron mucho beneficio, pero retacían bastante la solidaridad. Así que vamos a ver cómo se da esto, pero la idea es esto, hacer el número, y esto estaría dando un bono que en los pasillos, en los correos se habla de que el número que se está estudiando es de 20.000 pesos. Todavía no está cerrado, no está definido, pero... Cuando hablamos de bono es por única vez. Es por única vez. El bono por única vez, si se paga una sola vez, o... ¿Te acordás que como fue el de marzo, que se pagó en dos meses? Exacto. Fueron dos de 6.000 pesos. Sí, sí, el total eran 12, claro. Que se pagó en abril y mayo. Vamos a ver cómo es la instrumentación de este, porque si se espera recaudar esto, obviamente habrá que esperar para que lo paguen también. Vamos a ver cómo se da el trámite. Pero en principio, estos son los números que se conversaron ayer, seguramente ya con algún grado de acuerdo, pero no se ha informado. Y se anuncia mañana a 5 de la tarde. Mañana a 5 de la tarde sería el anuncio. Perfecto. Bueno, a ver, también tuvo varias reuniones el ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo con Roberta, recién lo analizamos, pero también con su nuevo equipo de la Secretaría de Energía. Sí, vos viste la foto, el equipo saliente... Los que se van y los que entran. Exacto. Buscando esa armonización entre los dos equipos. El que encabezaba Darío Martínez hasta ahora, secretario de Energía, hay la foto que se ve en pantalla a la derecha de Sergio Massa y a la izquierda la nueva titular del área, Flavia Rollón. Y otros funcionarios, algunos salientes, otros entrantes, que han participado de este encuentro. Eso lo que estamos viendo es el Salón Escalabrín Ortiz del Palacio de Hacienda, donde se dio este encuentro, se conversó un poco en qué trámite quedan en una de las gestiones que venía haciendo la anterior administración de la Secretaría de Energía, lo que hereda la nueva. Hay dos temas, Pablo, que me parece que son los más destacados de lo que se comentó de esta reunión. Uno por el traspaso de uno a otro, que es el tema de la segmentación. Segmentación que va a estar a cargo fundamentalmente. En esta imagen vemos en primer plano, a la derecha, la que va a ser la titular del área de planificación, que va a ser la encargada principal justamente de implementar. Ya lo decíamos, Raúl, un área clave. Claro, en este momento pasa a ser un área clave, el área que va a implementar el tema de la quita de subsidios o la segmentación de tarifas. Pero por el otro lado, el otro punto fundamental es el tema del gasoducto Néstor Kirchner. Recordemos, el primer tramo, el que viene desde Tratayén, esto es a la salida de Vaca Muerta, hasta Saliqueló, esto es en el norte o noroeste de la provincia de Buenos Aires, ese tramo ya está licitado y está no totalmente adjudicado. En este momento ya se recibieron las ofertas económicas por lo que es la construcción en sí, más una planta compresora, que es la que enviaría el gas que recibe este caño hacia, por ejemplo, el área metropolitana. Esto es la conexión Mercedes, la otra zona que está por ahí ahora, Mercedes Cardales, no me acuerdo el nombre. El Mercedes Cardales sería la primera conexión, digamos. La conexión que sale del gasoducto y envía gas hacia el área metropolitana. El resto del gasoducto, el que sigue hacia el norte, es el segundo tramo que lo que pidió la llamada, que apuraran ya la licitación del segundo tramo. Claro, puede empezar la sobra, ¿no? Claro, porque la sobra es el primer tramo, pero hasta ahora estaban estudiados que se hiciera este primer tramo que viene del sentido oeste a este, es decir, desde Neuquén hasta provincia de Buenos Aires, pero ahora lo que pidió Sergio Massa, apuren ya y pongan en marcha todo el proceso para la licitación del segundo tramo que va hacia el norte, es decir, hacia las provincias de la Mesopotamia y la probable o posterior interconexión con Brasil para poder también exportar ese gas a Brasil. La idea cuál es, que durante el año que viene ya no solo estén las obras en marcha, sino por lo menos terminado este primer tramo y ya en construcción el segundo tramo, cosa que estamos hablando hoy 2022, que en 2024 ya Argentina esté en posibilidades de exportar este gas, pensando en dólares, pensando en divisas. Pensando en un buen negocio. No solo lo que significa la exportación de Pablo, sino lo que es el ahorro que hoy está importando. Recordemos, estamos hablando de una cifra de, algunos calculan 8.000, otros 10.000 millones de dólares por año que se gastan en importación de gas. Diferentes formas, ¿no? Gas de Bolivia, gas licuado que viene por barcos. Raúl.